Todos los peatones deben circular en fila india y por la acera de la derecha en el sentido de su marcha. Es solo una de las normas que recoge la nueva ordenanza municipal de tráfico aprobada en Lugo. Hacerlo por la izquierda sería ilegal. Bueno, me parece nada bien. Y la sanción es mucho peor. Si hay acera se debe ir por la derecha, porque la otra normalmente era así siempre. No tengo una gente, sobre todo una gente más joven, que eso no lo respetan. No sé si los colegios les enseñan o no. La Asociación Lugo Monumental apuesta por introducir cambios que han explicado en sus alegaciones al nuevo documento. A mí me parece una retrógrada. A mí me parece que es una normativa totalmente conservadora, pero en el mal sentido de la palabra. Es una normativa que en vez de potenciar el uso de la bicicleta, lo está intentando vedar. Y no es lógico, es que no es normal. Toda Europa hace lo contrario. Estará prohibido ir en bici por aceras y zonas peatonales. Lo que es evidente, tiene que haber una excepción para la prohibición de que las bicicletas vayan por la acera. No es normal que un niño de 5 años en una bicicleta con rodines tenga que ir por la calzada, en sitios como la Avenida La Coruña, La Ronda o aquí mismo. Es una locura. No se podrán encadenar en cualquier sitio, solo en los aparcamientos instalados para ese fin. Cosa difícil porque en todo el casco histórico no existe ninguno. En una ciudad, por ejemplo, tenemos estado en ciudades como Suiza o tal, de Suiza, que las bicis son súper importantes. La gente no anda sin ellas. Ya hay para aparcar, ya hay para todo. Además lo comprendo que también tanto coche debían de dejarlo un poquito más aparcado. Sí, y hacer más carriles, bici, más zonas apropiadas ya para la bicicleta. La nueva ordenanza impone sanciones económicas que van desde los 80 euros las faltas leves hasta los 500 por cometer una grave.